A punto de finalizar las obras de rehabilitación del tejado de la parroquia de Yepes, esta comunidad se suma a la campaña Vuelve a tu Pueblo, Ayuda a su Iglesia. Es una iniciativa más con la que pretenden seguir sumando donativos a los más de 475.347 euros que ya han conseguido gracias a la realización de distintos eventos y actividades culturales. Buenas noches, Vuelve a tu Pueblo, Ayuda a su Iglesia. Es la campaña de verano impulsada por la Comisión de Sostenibilidad y Transparencia del Archidiócesis de Toledo. Una iniciativa que quiere involucrar a todos aquellos que durante este verano visitan sus pueblos de origen para que se corresponsabilicen con el mantenimiento de su iglesia. Enseguida les contamos cómo poder colaborar con esta intención pero antes les adelantamos otras noticias de este viernes. Comenzamos. En el segundo trimestre del año el paro ha bajado en nuestra región con respecto a los tres primeros meses del 2024. No obstante, comparado con el ciclo de abril a junio de 2023, estos datos han empeorado. Así lo ha reseñado la encuesta de población activa que hemos conocido este viernes. Enseguida les contamos con más detalle la evolución de las listas de personas desempleadas y ocupadas. La descongestión del A42 entre Toledo y Madrid pasa por la gratuidad de la autopista de peaje AP41. Así lo ha reivindicado el presidente regional, Emiliano García Page, durante su visita al fin de las obras del puente del señorío de Illescas que conecta con la autovía a Madrid. Por otro lado ha avanzado una nueva inversión para mejorar la empleabilidad de 6.000 personas en la región por una cuantía de 41 millones de euros. El Circo Romano, el Jardín del Moro, la Cuesta de la Culebra o el Callejón de los Muertos. Lugares algo recónditos y poco conocidos pero sin los que no se entendería la historia de Toledo. El escritor Carlos Dueñas nos propone un paseo por estos rincones en su último libro. Lo ha titulado Toledo Escondido y nos ha invitado a recorrerlo junto a él. Llega el fin de semana cargado de muchas propuestas para todas las edades. Los jóvenes podrán seguir disfrutando del programa Veranito que trae el sábado a Camela a la Plaza de Toros. Los museos se convierten en un refugio cultural y térmico con exposiciones de Tristán y Guerrero Malagón. Y para toda la familia habrá visitas a los parques arqueológicos. El cine de verano no puede faltar cuando refresca por la noche. Este es un aperitivo de lo que les vamos a contar en nuestra agenda cultural. La parroquia de Yepes se une a la campaña de verano Vuelve a tu Pueblo a Ayuda a su Iglesia de la Comisión de Transparencia y Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española. Así se busca la corresponsabilidad de los fieles que regresan a sus pueblos de origen en los meses estivales. Una iniciativa de la que es necesario recordar que cualquier donativo conlleva las desgrabaciones fiscales previstas en la ley. Más de 475.000 euros es la cantidad que han recaudado hasta ahora y a pesar de que en breve acabarán las obras, no serán así los gastos ya que el coste total asciende a 1.200.000 euros. El pasado 14 de julio el señor arzobispo de Toledo presidió en la parroquia de Yepes la Santa Misa en Acción de Gracias por la finalización de las obras de rehabilitación de su cubierta que comenzaron en julio de 2023. No así los gastos que suponen, cuyo total asciende a 1.200.000 euros, de los que ya han recaudado más de 475.000. Por ello se suman a la campaña de verano Vuelve a tu Pueblo, Ayuda a tu Iglesia. Tenemos esta campaña de verano porque en el tiempo de verano volvéis personas al pueblo, a la casa paterna, a la casa de los abuelos. Entonces muchas personas tal vez que durante el año no viven de manera estable en el pueblo, se pueden sumear también a través de esta campaña y decir, oye, pues yo también me sumo a dono a mi Iglesia.es. Desde esta campaña animan a la corresponsabilidad de los fieles, ya que en estos meses de verano son muchos los que vuelven a sus pueblos de origen para descansar, para estar cerca de sus familiares o para disfrutar de las fiestas patronales. Por otra parte, donar a la Iglesia conlleva algunas ventajas fiscales a la luz de la nueva ley de mecenazgo. Los primeros 250 euros tienen una desgrabación fiscal del 80%. Es una desgrabación muy interesante, teniendo en cuenta que suele ser entre el 35% y el 40%. Cualquier donativo que hagas, un donativo del 80% es casi la totalidad, con lo cual es bastante interesante. A través de esta campaña se puede colaborar económicamente con las obras de rehabilitación de la Iglesia de Yepes, tomando conciencia de que los templos tienen vida más allá del verano y que por pequeña que sea la ayuda, siempre es bienvenida. El paro de Castilla-La Mancha ha bajado en el segundo trimestre de este año en 9.400 personas. Ya han subido los ocupados en 21.800 personas con respecto al trimestre anterior. Estos son datos que ha publicado la última encuesta de población activa que, por otro lado, ha confirmado un empeoramiento de estos registros con respecto al mismo ciclo del año pasado. Desde entonces, según el informe, hay 8.800 desempleados más y 5.700 ocupados menos. En total, en la región hay 144.700 personas sin trabajo y 894.500 empleadas. A escala nacional, con respecto al trimestre anterior, el mercado laboral ha sumado 434.700 personas ocupadas y las listas del paro se han reducido en 222.600 desempleados. En página política, 41 millones de euros para impulsar la empleabilidad de cerca de 6.000 castellanomanchegos. Este es el anuncio que ha hecho el presidente regional esta mañana durante su visita a la finalización de las obras del puente del A42 en Illescas. Una autovía que, según García Page, necesita urgentemente su descongestión con la gratuidad de la autopista de peaje AP41. Mejorar la formación y la ocupación es el objetivo de los 41 millones de euros que va a invertir el Gobierno regional una vez reciba la luz verde desde el Consejo de Gobierno el martes. Una acción que asegura, evidencia, que las políticas de empleo regionales van por el buen camino. Aproximadamente nuevos 6.000 empleos se van a ver afectados en formación, en ocupación o en mejora con esta decisión de nuevos 41 millones de políticas de empleo. Políticas que están llegando en muchos frentes. A la directamente ocupación, a la contratación de colectivos más difíciles, a la gente que lo pasa peor, a aquellos que son de más difícil empleabilidad y, sobre todo, cada vez más a un esfuerzo de formación. No ha sido la única iniciativa que ha defendido esta mañana el líder castellano Manchego en su visita al fin de las obras del puente de la señoría de Illescas en la A42. García Page ha remarcado que esta autovía necesita urgentemente una solución para su descongestión. Su propuesta pasa por la liberalización de la autopista de peaje AP41. Se han ido liberando autopistas en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, en Andalucía. Yo creo que toca. La liberación, la puesta en servicio universal y gratuita de la AP41 son 104 millones de euros. El tercer carril entre Toledo y Parla, para entendernos, ya Madrid, este tercer carril sería el triple. El presidente ha advertido que si no se abre esta autopista de forma gratuita se seguirá apagando la ruina de una mala decisión política. Además, ha alertado que existen otros proyectos pendientes y sin novedades en Castilla-La Mancha, dependientes del Estado, como la conexión de la A40 entre Toledo y Ocaña o la de la A2 con la A3. El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha han firmado dos convenios por los que impulsarán la innovación educativa y el aprendizaje servicio en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Los acuerdos, con una vigencia de cuatro años, buscan promover la investigación y la innovación en el ámbito educativo, con proyectos que contribuyan a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo hincapié en la formación del profesorado. En el caso del segundo convenio, el objetivo es la promoción y el desarrollo de proyectos de aprendizaje servicio que permitan los conocimientos adquiridos en el aula al bienestar de la comunidad. Estos proyectos se desarrollarán en centros de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y educación para personas adultas. La pensión media del Sistema de la Seguridad Social asciende a 1.255,7 euros en este mes, un 5% más que hace un año. Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 12.793,8 millones de euros el pasado 1 de julio, que equivale al 11,5% del PIB. Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación. Es la principal para casi 6 millones y medio de personas y la media es de 1.443,1 euros. En página local, cerca de 400.000 euros para poner al día el paulino Lorenzo. Esta es la próxima actuación en conjunto entre el Club Deportivo Toledo y el Ayuntamiento, que ya ha salido a concurso público. Entre las actuaciones se contempla la renovación del césped al completo, cuyo estado está bastante deteriorado. En un campo de fútbol no debe faltar el césped, pero su gran deterioro urge a una renovación. Este va a ser el principal objetivo de las obras que van a poner al día este espacio deportivo junto al salto del caballo. Para garantizar su utilidad en el tiempo, el sistema de riego va a ampliar su cobertura y cubrirá todo el terreno de juego. Un elemento muy importante que es un depósito de riego. Hemos detectado que este campo de fútbol, un tercio prácticamente del campo, no tenía riego desde que se hizo la instalación, por una carencia y una falta de presión en la instalación del agua. Por lo tanto, ahora vamos a poder mantener y cuidar mejor ese césped, lo que va, sin duda, a mejorar su eficiencia y su vida. También se va a ampliar la zona de calentamiento de los jugadores y se van a incorporar porterías de fútbol 7. Unas actividades deportivas que se van a poder desarrollar con más seguridad, pues se van a incorporar nuevas protecciones para prevenir riesgos. Y para no perder el hilo de los partidos, se va a incorporar al terreno un marcador electrónico. Estas actuaciones van a correr a cargo principalmente del Club Deportivo Toledo, por una cuantía de 230.000 euros, además de los 161.000 euros del consistorio. Precisamente, el gobierno local también ha revelado que el velodromo es otro de los objetivos para potenciar su uso con nuevas actividades, aunque el primer paso será prescindir de la empresa que lo gestiona en los próximos días. El Tajo tiene menos vertidos y va a poder acoger el año que viene actividades de piragüismo en la capital. Ese mensaje que ha transmitido el concejal de Deportes y Río Tajo, Rubén Lozano, sobre la celebración de varias citas deportivas con motivo de la capitalidad europea del deporte. Heredil ha asegurado que hay zonas navegables y tranquilas en la propia ciudad, donde en otras ocasiones se han desarrollado otros torneos como el Nacional de Piragüismo Inclusivo. En Toledo estamos cerrando vertidos, somos conscientes de la calidad del agua que tiene el río, pero también sabemos que el río en algunos tramos es navegable. Hay otra zona navegable en el entorno del Salto del Caballo, aguas arriba, que podría llegar prácticamente hasta Mocejón. En ese tramo del río Tajo es donde pretendemos actuar, porque es un tramo de aguas muy tranquilas. En septiembre volverá a celebrarse una nueva edición de este campeonato como cita previa a las actividades de la capitalidad europea del deporte. Para entonces el Ejecutivo contempla instalar un embarcadero para piraguas y un pantalán en las riberas del Tajo. El Circo Romano, el Jardín del Moro, la Cuesta de la Culebra o el Callejón de los Muertos. Lugares algo recónditos y poco conocidos, pero sin los que no se entendería la historia de Toledo. El escritor Carlos Dueñas nos propone un paseo por estos rincones en su último libro, que lo ha titulado Toledo Escondido. Él nos ha invitado a recorrerlo junto a él. Dice Fernando Aranda en el prólogo que en esta preciosa ciudad cuajada de encanto, leyendas e historia, todavía hoy se puede escuchar el susurro del tiempo y el palpitar de la historia. Y no le falta razón, solo hay que elegir buena compañía para recorrerla. Nosotros elegimos la de Carlos Dueñas, que rinde homenaje en Toledo Escondido, a Sixto, Ramón Parro, Julio Porres o Rufino Miranda, y en el que se acuerda del Cardenal Don Marcelo con estas palabras. Decía nada menos que San Alberto Magno, el profesor de Santo Tomás, que hay tres plenitudes. Una, la del vaso, que tiene agua y la retiene, no la da. Otra, la del canal, que lleva agua, la hace correr para regar los campos. Y por último, la de la fuente, que genera el agua y la hace correr para aliviar al hombre sediento. Que esas fuentes sirvan para dar a conocer un poco mejor los espacios, la historia y los personajes de una ciudad que los propios toledanos a veces recorremos con prisa sin pararnos a contemplar la belleza de sus rincones. Nos encontramos en la cuesta de la ciudad. Antiguamente tenía el nombre de Cuesta del Ayuntamiento. Pero después el consistorio decidió dedicarla al Cardenal Don Enrique Play de Niel, que fue arzobispo de Toledo durante 28 años, desde 1940 hasta su fallecimiento en 1968. Entonces, aquí al final de la cuesta, ya en frente del ayuntamiento, están las habitaciones en las que se cree que falleció Don Enrique. Por cierto, una de las cuestas más empinadas, de ahí la necesidad de que cuente con escalones, y debajo una mina de agua que llega hasta las carreras de San Sebastián. Pero si de rincones desconocidos se trata, esta tienda de souvenirs en la calle Trinidad nos da una pista por el anuncio en su puerta. Llegamos al Pozo de los Deseos. Se cuenta que aquí pudieron beber hasta 2.000 caballos en la época de los Reyes Católicos, pero bueno, la verdad es que este pozo es lo que se conoce como una micbe. Lo que practicaban eran baños de inversión para señoras que tenían problemas de fertilidad. Y no hay que ir muy lejos para seguir descubriendo lugares sorprendentes. La calle Trinidad nos lleva hasta la Iglesia del Salvador, y aunque su pilastra visigoda sea el reclamo más importante para conocerla, cuenta a su lado con uno de los tesoros ocultos de la ciudad, la Capilla de Santa Catalina, propiedad de los Condes de Cedillo. Justo enfrente, un callejón pasa casi desapercibido, con el mismo nombre de la Iglesia. Tenemos aquí una casa del siglo XIV, una de las más antiguas que tenemos en pie en Toledo. ¿Y qué tiene de curioso esta casa? Pues que tiene unos esgraciados únicos que datan del año 1350 y que se conservan bien gracias a la Escuela Taller, que en los años 90 los restauró. Y bueno, pues lo podemos ver cómo eran los esgraciados que había en Toledo, de los cuales había muchísimos, pero que ya solamente quedan estos. Y esta casa, que perteneció al pintor José Morera, convierte este rincón en uno de los más singulares de la ciudad. Así que den un paseo por iglesias, monumentos, calles, cuestas. Estas, plazas y miradores, callejones y adarves, para ver con otros ojos que ese Toledo que entre prisas y quehaceres muchas veces pasa desapercibido, es el Toledo escondido. Tal y como anunciase la Asociación Amigos de los Conventos, el de Santa Clara en Toledo abre sus puertas las noches de los sábados de verano con distintas actividades. La próxima va a ser mañana a las nueve y media de la tarde con un concierto interpretado por Chiqui Serrano a la luz de las velas. Mi concierto concretamente es a la luz de las velas, muy íntimo, espero que haga no demasiado calor, pero vamos, a esa hora se está súper a gusto en un patio de un convento. Así que pues animo a la gente que venga, que participe. Además quiero charlar un poquito con el público, comentar cosas curiosas sobre el instrumento, sobre la música que voy a tocar, no solo va a ser música. El donativo son 15 euros y todo lo que se recoja irá destinado a ayudar a las comunidades religiosas que existen en nuestra archidiócesis. Los interesados deben saber que aún quedan plazas. Llega el fin de semana cargado de muchas propuestas para todas las edades. Los jóvenes podrán seguir disfrutando del programa Veranito que trae sábado a Camela a la Plaza de Toros. Los museos se convierten en un refugio cultural y térmico con exposiciones de Tristán y Guerrero Malagón. Y para toda la familia habrá visitas a los parques arqueológicos. El cine de verano no puede faltar cuando refresca por la noche. Este es un aperitivo de lo que les vamos a contar en nuestra Agenda Cultural. Nuestra Agenda Cultural comienza con las propuestas para los más jóvenes dentro de la programación Veranito del Ayuntamiento de Toledo. Mañana está prevista una excursión a las piscinas naturales de Arenas de San Pedro en Ávila que incluye la visita a las Cuevas del Águila. Y para rematar el sábado, concierto de Camela. En la Plaza de Toros, dentro de su gira, 30 años contigo. Estas actividades están dirigidas a jóvenes entre 14 y 35 años si es necesaria la inscripción premia. Visitar un museo es siempre una buena opción. Refugio cultural y refugio térmico en esta época del año. En el Museo del Greco tenemos la exposición temporal Tristán, entre lo divino y lo humano, dentro de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Luis Tristán en 2024. Un entorno de excepción desde el cual acercarse a la obra del pintor y al vibrante contexto artístico en el que se desarrolla. Y del Greco al Centro Cultural San Clemente y de Tristán a Guerrero Malagón porque en el espacio dedicado a este gran pintor manchego tenemos la muestra Majas, Toreros y Penitentes. Para terminar nuestra propuesta de exposiciones, nos acercamos al Museo del Ejército donde podemos visitar la exposición Los Lenguajes de la Música. Una muestra que reúne por primera vez la colección de instrumentos musicales del Museo del Ejército. Este domingo se celebra el Día Mundial de la Arqueología y por ello se han organizado diferentes visitas a yacimientos, parques arqueológicos y museos de la región. En el Parque Arqueológico de Carranque nos proponen una visita guiada con realidad aumentada a los días 27 y 28 de julio. Entre las 9 y media y 2 de la tarde, al igual que sucederá en los mismos días y horarios en el Parque Arqueológico de Recópolis, en Guadalajara. También se han preparado unas rutas nocturnas en la Villa Romana de Noeda que tendrán lugar mañana sábado, 27 de julio y el 10 de agosto a las 9 de la noche. En el caso de los museos, el Museo de Santa Cruz realizará una visita comentada a una lápida funeraria femenina de época andalusí que forma parte de la colección arqueológica. Esta visita se da también mañana 27 de julio con dos pases, uno a las 10 y otro a las 11. Y no podemos terminar nuestra agenda sin pasar por el cine de verano. Cine para toda la familia, el sábado, con una película donde la imaginación es la principal protagonista. Del guionista y director John Krasinski, Amigos Imaginarios, nos presenta una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo y cómo se embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados por estos niños que se han hecho mayores. ¿Y a mí qué? ¿Lo pillas, amigo? ¿Imaginarios? Nuestros niños se han hecho mayores. Pues necesitamos niños nuevos. Doña Luisa, yo le ayudo a Luyas de mi bar para que coman algo con sustancia. ¡Que me vas a abrir la cabeza! Y para el domingo la cita es con Arturo Valls. Nuestro querido Pepe, querido por todos sin excepción, es el ángel del barrio, ese ser humano al que te llevarías a casa. Pero un día recibe la terrible noticia, esa que nadie quiere recibir. Le quedan pocos meses de vida. Pepe, fenomenalmente aconsejado por su mejor amigo, decide pasarse al lado oscuro de la conducta humana para alejar a su familia y evitar así su sufrimiento. María, déjame entender ahí que te lo voy a arreglar ahora mismo. Es una cuestión de actualidad. En Neurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano cercano y profesional quedamos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Aunque nos cueste admitirlo, este viernes se ha notado la ligera bajada de las temperaturas. Ya la madrugada ha dado la bienvenida al día con temperaturas tropicales que han oscilado entre los 20 y los 25 grados, lo cual ha beneficiado en algo nuestro descanso. Y luego el termómetro ha ido subiendo hasta pararse en el límite de los 40 grados. Algo es algo. Incluso se han dado algunas pequeñas tormentas en zonas de sierra. Sábado y domingo, por tanto, de alivio de temperaturas, pero no hace falta sacar la rebequita porque el calor propio del mes de julio continuará durante el fin de semana, tanto de día como de noche. El domingo se muestra con llegada de posibles tormentas. Así terminamos la información del día en Canal Diocesano de Televisión, la cual va a volver el lunes a la misma hora con más noticias. También pueden seguir informados a través de Radio Santa María de Toledo. Gracias, buenas noches y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!